No sé por qué te he querido tanto, cuántas veces te he ofrecido mi cariño y mi amistad Pero tú no has sabido comprenderme y no has podido quererme con un amor de verdad Yo no sé si es por falta de riqueza, puede ser que a mi pobreza no te puedes resignar Pero sabes que te he amado tiernamente con una pasión ardiente que en otro no encontrarás Yo no sé si es por falta de riqueza, puede ser que a mi pobreza no te puedes resignar Pero sabes que te he amado tiernamente con una pasión ardiente que en otro no encontrarás Y ahora solo quiero que comprendas, amores verdaderos cada rato no vendrán Ten en cuenta que cada paso en la vida si se pierde la partida de ese engaño sobrará Ten en cuenta que cada paso en la vida si se pierde la partida de ese engaño sobrará